Palabras diarias de Dios Con todo, el presente no tiene comparación con esto Todo lo que hay bajo los cielos está en el caos Los golpes de estado empiezan a producirse poco a poco en cada país Al emitir Dios, su voz, las personas cambian gradualmente y de forma interna Cada país se destroza lentamente Los sólidos fundamentos de Babilonia empiezan a temblar como un castillo de arena Y al cambiar la voluntad de Dios Se producen tremendas alteraciones desapercibidas en el mundo Y toda suerte de señales aparece en cualquier momento Para mostrar a las personas que el último día del mundo ha llegado Este es el plan de Dios Estas son las etapas mediante las que Él obra Y cada país será hecho pedazos con seguridad La vieja Sodoma será aniquilada por segunda vez Y así Dios afirma El mundo está cayendo Babilonia está paralizada Nadie sino Dios mismo es capaz de entender esto por completo Después de todo, hay un límite en el conocimiento de las personas Por ejemplo, los ministros de asuntos internos Podrían saber que las circunstancias presentes son inestables y caóticas Pero son incapaces de ocuparse de ellas Solo pueden seguir la corriente y esperar en su corazón El día en el que puedan mantener la cabeza erguida Que llegue el día en el que el sol vuelva a salir por el oriente Brille por toda la tierra Y revierta el lamentable estado en el que se encuentran las cosas Pocos saben, sin embargo, que cuando el sol salga por segunda vez No saldrá para restaurar el viejo orden Sino que será un resurgimiento, un cambio riguroso Ese es el plan de Dios para todo el universo Él producirá un nuevo mundo Pero por encima de todo, renovará primero al hombre El día en el que la 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 Gracias.